Daniel Quintero no solo está fuera de la Alcaldía de Medellín, podría quedarse sin partido político. Una demanda ante la Alta Corte pide anular una resolución del Consejo Nacional Electoral que reconoce la personería jurídica del Partido Independientes. En la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado fue admitida una demanda en contra de la personería jurídica del Movimiento Político Independientes, con el que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se lanzó como candidato a la Alcaldía de su ciudad. Según la demanda, el CNE habría incurrido en un error al considerar que este partido participó de la elección de los congresistas Álex Flores y Alejandro Toro. El 3 de octubre, el Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar el Partido Independientes de Daniel Quintero, exmandatario de la capital antioqueña muy mencionado en los últimos días, con el que llegó a ser alcalde en el 2019. De acuerdo con los puestos, la demanda presentada por el vocero de la Pededuría Transparencia Electoral, Luis Inverto Quirárez, el 11 de enero del año 2023, Esteban Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia y Juan Carlos Upegui, pretendiente a ser el próximo alcalde de Medellín, junto con el congresista David Alejandro Toro, solicitaron al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica de Independientes. En esta petición, los anteriormente mencionados pretendieron de igual forma que se reconociera la selección de Álex Flores y Alejandro Toro como integrantes del Movimiento Político Independiente. En ese sentido, el veedor Luis Humberto Guidales, de Transparencia Electoral, en la solicitud que presentó meses atrás, sustentó lo siguiente. Los señores, Álex, Javier Flores Hernández y David Alejandro Toro Ramírez, fueron inscritos, respectivamente, como candidatos al Senado y a la Cámara periodo 2022-2026, por la coalición Pacto Histórico, en representación del Movimiento Político Colombia Humana, y ambos candidatos resultaron electos, y su rayo que Independientes no recaudó apoyos para inscribir candidatos a las elecciones del Congreso de la República de 2022. Después de que el Consejo de Estado aceptara la demanda para aspirar la nulidad, yo aviso a los representantes legales de Independientes, MAIS, Colombia Humana, ADA, AICO, el Polo Democrático y la UP, para que se puedan pronunciar con respecto al tema. La magistrada Rocío Araújo aseguró que la solicitud de nulidad se ajusta a las exigencias de la ley, ya que anexa pruebas y detalles de los canales de notificación del demandante, y a causa de lo anterior, se dio pie al estudio. Por otro lado, el veedor explica, de igual manera por medio de la demanda, que el movimiento político del exalcalde Quintero en el año 2022, cuando ocurrieron las elecciones al Congreso de la República, no inscribieron candidatos ni al Senado ni a la Cámara de Representantes. Por ende, no es posible atribuirles votos de otras organizaciones políticas. El veedor, con respecto al tema, también dijo que, bajo esa lógica severo que, con la tesis del Consejo Nacional Electoral, cualquier movimiento ciudadano sin personería jurídica podría decir en cualquier elección que, adhirió a otras candidaturas para el Congreso de la República y evadir los requisitos constitucionales que regulan la personería jurídica de las organizaciones políticas. Dentro de los argumentos que expone la demanda está que, el GSC Independientes no tenía vocación de permanencia para participar en las elecciones de Congreso en 2022, y la Ley 1475 de 2011 solo permite que organizaciones políticas con personería jurídica puedan adherirse válidamente a un candidato de coalición. Es importante recordar que, desde el Movimiento Político Independiente, obtuvo su personería jurídica. Según lo informado por El Colombiano, ha dado una cantidad entre avales y coavales de más de 2.800. Se debe resaltar que la veeduría Transparencia Electoral demandó de igual manera la personería jurídica del partido Creemos de Federico Gutiérrez y también pidieron al CNS tumbar a la candidatura a la gobernación de Antioquia a Julián Bedoya, por supuesta doble militancia.